Gracias por ver el video. Pero antes de hacerlo, yo quisiera poder dar un breve, breve testimonio personal y luego decir algunas cosas introductorias antes de entrar en la clase en sí misma. Bueno, yo me convertí en el año 1977, verano de 1977, en una iglesia dispensacionalista, pretribulacionista, o sea que dispensacionalista. Me crié en el evangelio dentro del contexto del dispensacionalismo y ese fue el esquema hermenéutico que yo aprendí desde mis inicios. Y eso marca uno. La primera Biblia que yo tuve en mis manos fue precisamente una Biblia anotada de Ciro Ingersoll Scofield. Así que mientras leía mi Biblia y tomaba las notas de Scofield, me iba empapando cada vez más del dispensacionalismo. Cuando entré al seminario a prepararme para el ministerio, precisamente fui a un seminario fundado por el mismo Scofield, donde mi dispensacionalismo o mi premilenialismo dispensacional se hizo cada vez más fuerte. O sea que yo comencé mis años como creyente leyendo a Lewis Sperry Chaffer o Chaffer, como se dice en inglés, a Pentecost, Dwight Pentecost, a Charles Reidy y a todos los grandes dispensacionalistas premilenialistas de ese tiempo. Sin embargo, unos años más tarde yo conocí a unos hermanos que eran reformados y que eran amilenialistas. Y debo decir que el premilenialismo y el dispensacionalismo en mí no solo era un asunto teológico intelectual, era un asunto emocional. Y lo que quiero decir con esto es que yo, cuando pensaba en alguien que no fuera premilenialista dispensacionalista, no que no lo consideraba como mi hermano en Cristo, pero para ser muy honesto, sentía como si hubiera una lejanía entre esa persona y yo. Cuando conocí providencialmente a estos hermanos que eran amilenialistas, o como yo prefiero llamarle, creían en el milenio inaugurado, porque la palabra amilenialismo es una palabra negativa, yo prefiero decir que creo en un milenio inaugurado, yo me di cuenta que yo necesitaba estudiar este tema con más profundidad. Así que durante unos tres años me puse a estudiar profundamente el tema del dispensacionalismo versus la hermenéutica de teología de pacto que contiene el amilenialismo. Y para ser honesto, yo al principio estaba peleando con los libros que leía. Recuerdo leyendo a Anthony Joquima, y yo todavía guardo en mi biblioteca ese libro de Joquima con mis anotaciones peleando con el autor. Luego leía a John Gerstner y a otros más, hasta que finalmente cayó en mis manos el libro de Crimshaw titulado Dispensacionalismo ayer, hoy y mañana, que era una crítica al dispensacionalismo de Charles Reidy y su libro Dispensacionalismo hoy. Este hermano, Crimshaw, había sido dispensacionalista, había estudiado, había hecho su Ph.D. en el Seminario Teológico de Dallas, Texas. Así que este hombre era un dispensacionalista carta cabal. Sin embargo, estudiando luego las Escrituras, abrazó el sistema de teología de pacto y el amilenialismo. Pero la caballerosidad con que él exponía el punto realmente llamó mucho mi atención. Y esa es una de las cosas que quiero decir en esta introducción. Mis hermanos, una doctrina fundamental de la fe cristiana es que Jesucristo vuelve por segunda vez. Si una persona no cree eso, es un hereje. Ahora, que nosotros tengamos diferencias en cuanto a los detalles alrededor de la segunda venida no quiere decir que si tú eres de una postura diferente a la mía, yo tenga derecho a calificarte como un hereje. Nosotros tenemos que tener amor cristiano a la hora de debatir estos temas. Y espero en el Señor, y es una de las cosas que he orado antes de dar esta clase, que el Señor me dé la gentileza que debe caracterizar, el amor de Cristo que debe caracterizar a un verdadero creyente a la hora de discutir estos temas. Yo voy a presentar mi postura y evidentemente voy a tratar de demostrar que el premilenialismo está errado. Pero aún basado en mi propia experiencia, yo no soy iluso para pensar que esta clase de apenas cuatro horas o lo que dure va a convencer a alguien para que cambie de un sistema a otro. Pero por lo menos yo quisiera causar cierta inquietud o por lo menos levantar la curiosidad como para animarte a estudiar más profundamente este tema. Porque aunque, repito, creo que es un tema secundario en comparación con otros aspectos del Evangelio, no deja de ser un tema importante porque afecta la hermenéutica, afecta la forma como nosotros interpretamos toda la Escritura. Y personalmente creo que debilita en cierto grado la predicación del Evangelio, aunque conozco buenos dispensacionalistas que predican fielmente el Evangelio. Y yo, de hecho, tengo buenos amigos dispensacionalistas a quienes respeto y admiro. Y no creo que en el caso de ellos eso ocurra. Estoy diciendo que es un peligro que el dispensacionalista tiene que enfrentar al no ver tan claramente a Cristo, sobre todo en las páginas del Antiguo Testamento, donde Cristo realmente es revelado. Habiendo hecho esta breve introducción, ahora permítame hacer una introducción B. Cuando yo iba a dar esta clase, yo sé que recientemente nuestro hermano Matt Wayne Mayer escribió este libro, A Milenialismo y el Siglo Venidero, donde él rebate la postura que yo voy a presentar en esta clase. Así que voy a tomarme unos minutos para decir algo acerca de este libro, porque honestamente no puedo tomar las cuatro horas para rebatir a Wayne Mayer y al mismo tiempo presentar la postura a Milenial. Así que simplemente me voy a limitar a decir algo de entrada, acerca de lo que yo entiendo que es un error hermenéutico que hay en este libro de principio hasta el fin. Y así luego puede ser que a medida que yo presente otros textos de las Escrituras, regrese a Wayne Mayer para explicar por qué yo creo que su explicación de esos textos no es la explicación contextual correcta. Así que voy a tomar unos minutos para hablar acerca de esto. Pero antes, lo que yo voy a presentar es lo siguiente para poder entender la crítica que le voy a hacer a Matt Wayne Mayer. Yo creo, como muchos teólogos a milenialistas, que la escatología bíblica es increíblemente simple. Y yo sé que eso puede sonar extraño, porque la escatología suele ser un tema complicado para muchos. Pero yo estoy diciendo que el esquema o la estructura que presenta la Escritura, según mi entender de la palabra de Dios, es sumamente simple. Porque toda la Biblia está dividida en dos grandes eras que podemos dividir como este siglo y el siglo venidero. Todo lo que enseña la Biblia o es de este siglo o pertenece al siglo venidero. Y lo que yo voy a demostrar es que lo que divide este siglo del siglo venidero es la segunda venida de Cristo que va a traer consigo resurrección y el juicio final. Como ustedes pueden ver, si podemos probar que este esquema es correcto, es decir, perdón, ¿hay algún problema o puedo seguir? Ah, ok, perfecto. Lo que quiero probar es esto. Si este esquema de este siglo y el siglo venidero es correcto, dividido por la segunda venida de Cristo acompañada de la resurrección y el juicio final, un reino de mil años es imposible colocarlo en este esquema. No cabe ni en este siglo ni en el venidero. Pero eso es precisamente lo que Matt Weymeyer rebate en este libro. O sea, Matt Weymeyer dice que no es así. O sea, él va a rebatir este esquema. Donde yo veo el problema, para no ir texto por texto, porque sería demasiado larga esta clase, donde yo veo el problema en cuanto a la hermenéutica de Weymeyer es el siguiente. En primer lugar, en su insistencia en interpretar los pasajes bíblicos que tienen que ver con el reino de Dios a la luz de Apocalipsis 20, en vez de interpretar Apocalipsis 20 a la luz de todos los textos claros que aparecen en el Nuevo Testamento acerca del reino de Dios. Según Matt Weymeyer, como la revelación de Dios es progresiva, la revelación final que nosotros encontramos en Apocalipsis 20 contiene información que le da color a todo el resto de las escrituras en cuanto al tema del reino de Dios, porque ese es el único pasaje, el único pasaje de la Biblia que nos habla de un reino de mil años. El problema es que ese pasaje se encuentra en un libro apocalíptico y debo decir aquí que no es lo mismo literatura profética que literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica pertenece a un género literario donde el autor se vale de visiones, de sueños, de símbolos para poder expresar lo que quiere expresar. O sea que para nosotros, cuando decimos que la analogía de la fe nos debe mover a interpretar los textos oscuros con los textos más claros, Matt Waymeyer rebate eso y dice, no, Apocalipsis 20 es el texto con el que debemos interpretar todo lo demás y no es un texto oscuro. Entonces, yo voy a rebatir eso primero, antes que nada, y quiero leerles algunos pasajes de las escrituras. Si tienen sus Biblias ahí, les pido que me acompañen al libro de Números. Números capítulo 12. Ese es el famoso pasaje donde María y Aarón se levantan contra Moisés y Dios tiene que decirle algunas cosas a María y Aarón. Y dice en Números capítulo 12 lo siguiente, versículo 6. Y él les dijo a María y Aarón, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Noten que el autor está comparando aquí lo que es una revelación a través de figuras, a través de símbolos, con la forma clara con la que Dios le hablaba a Moisés. Así que hay una diferencia entre una literatura profética, apocalíptica, llena de visiones, llena de símbolos, y lo que la Biblia revela en prosa en una forma clara y evidente. Apocalipsis 20 pertenece a la literatura apocalíptica. Otro texto, Daniel capítulo 7, que prueba lo que acabo de decir, donde vemos ese contraste, yo no estoy diciendo que un texto sea más inspirado que otro. Lo que estoy diciendo es que hay textos más claros que otros en la Biblia y que la literatura apocalíptica no es más clara que las revelaciones en prosa que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, el versículo 16, Daniel tuvo la famosa visión de las cuatro bestias y dice en el versículo 16, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Daniel no había entendido. Daniel vio la visión, pero una visión de cuatro bestias no es algo tan claro. El ángel tuvo que venir a darle la interpretación. En Daniel capítulo 8, en el versículo 15 al 19, vemos exactamente lo mismo. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulay que gritó y dijo, Gabriel, enséñale a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque esta visión es para el tiempo del fin. El mismo profeta Daniel que estaba viendo la visión no estaba entendiendo. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos con la literatura apocalíptica. Necesitamos que el resto de las escrituras nos arroje luz. Pero Matt Weymeyer lo ve al revés. Matt Weymeyer dice que el texto que arroja luz para entender que nosotros debemos introducir un reino de mil años entre este siglo, en el inicio del siglo venidero, está el reino de mil años. Él dice que es a la luz de Apocalipsis 20 que nosotros debemos entender esto. Y estoy diciendo, yo entiendo que no, que esto debe ser al revés. Noten lo que dice Matt Weymeyer en la página 21. Dice, la armonización de este reino intermedio con la revelación previa no requiere que las verdades enseñadas en pasajes anteriores sean alteradas o negadas, pero sí quiere decir que reconoce la existencia de un espacio de tiempo entre los diferentes eventos escatológicos, una brecha no revelada claramente en los pasajes anteriores. Este espacio de tiempo es los mil años de Apocalipsis 20. O sea, en palabras más sencillas, ¿qué está diciendo Matt Weymeyer? Esta brecha no aparece claramente en todo el resto de la Biblia. Pero como sí aparece en Apocalipsis 20, entonces nosotros tenemos que ahora reinterpretar todos los pasajes de la Escritura para poder entrar, introducir este milenio allí. Eso es lo que le está diciendo básicamente. Dice lo mismo en la página 84 de su libro. Dice lo siguiente. Y hermanos, créanme, para mí no es cómodo estar rebatiendo a un hombre de Dios que probablemente, sin probablemente, es un buen teólogo. No estoy atacándolo a él como persona, pero simplemente no creo que esa forma de interpretar las Escrituras es una forma equivocada que tiene consecuencias. Dice el premilenialista apela a esta misma dinámica de revelación progresiva y simplemente le pide a la milenarista que acepte la posibilidad de una modificación adicional a la luz de una revelación posterior. Modificación en la cual el siglo venidero lleva en su seno, y lo pone entre comillas, tanto un reino intermedio, el milenio, como el estado eterno. Se le está diciendo a la luz de Apocalipsis 20, nosotros tenemos que modificar este esquema de los dos siglos. Yo voy a probar que no, que este siglo sigue, le sigue el siglo venidero, y que en el siglo venidero tenemos cielo nuevo, tierra nueva, y que no hay lugar para un reino de mil años. Otro problema hermenéutico que tiene el libro de Wayne Mayer es el siguiente. En el Antiguo Testamento, los profetas vieron la revelación profética de esta manera. Muchos de ellos, ¿verdad? Veían una, como si fueran los dos picos de dos montañas, y ellos veían esto como eventos que iban a suceder uno detrás de otros. Por ejemplo, se puede ilustrar de esta manera. Aquí tenemos una montaña, aquí tenemos un valle, aquí tenemos otra montaña. Si un observador se para en este lugar, él puede ver estos dos picos como si estuvieran uno detrás del otro. Él no puede ver el valle que está en el medio. Bueno, Matt Wayne Mayer correctamente dice, nosotros tenemos que aceptar que esa visión profética incluye estas brechas. Por ejemplo, a final de Miqueas capítulo 4, se habla de una destrucción que va a haber, que pasó cientos de años antes de la venida de Cristo, y en Miqueas capítulo 5, inmediatamente comienza con el nacimiento de Cristo en Belén. Como si ambos eventos fueran a suceder uno detrás del otro. Eso es lo que nosotros vemos en mucha de la literatura profética. El problema es que Matt Wayne Mayer quiere meter esa misma brecha en el Nuevo Testamento, como ustedes van a ver en un momento, y mete los mil años a veces detrás de una letra I. O sea, cuando aparece una I, él dice, bueno, detrás de esa I, de ese evento, ahí están mil años más, porque hay una brecha que Pablo no coloca. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 al 24, que vamos a considerar en un momento, dice, nosotros podemos meter los mil años ahí, aunque Pablo no lo mencione. Bueno, yo estoy diciendo ahora que cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, esa brecha ya no existe, porque el Nuevo Testamento revela todo lo que nosotros como cristianos necesitamos saber para poder interpretar correctamente y poder poner estos eventos en su justa dimensión a la luz del Nuevo Testamento. Y lo voy a probar con Juan el Bautista. Si ustedes van conmigo a Mateo capítulo 11, se van a encontrar con ese evento cuando Juan el Bautista manda una comisión a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías que habría de venir o nosotros tenemos que esperar a otro? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? El Señor les responde, vayan y díganle a Juan todos los milagros que ustedes están viendo para probarle que yo soy el Mesías. Y luego dice en el versículo 11, de ciertos digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿En qué sentido el más pequeño de los discípulos del Señor en el Nuevo Pacto es mayor que Juan el Bautista? Bueno, en el sentido de que nosotros ahora tenemos una revelación completa que nos permite volver atrás y ver los grandes pasajes del Antiguo Testamento a la luz de la clara enseñanza del Nuevo. Y yo creo que Apocalipsis 20 debe también interpretarse a la luz de esos pasajes claros. Porque yo creo que esa brecha ya no está. Y lo voy a probar de esta manera. ¿Ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista comenzó a predicar en Mateo capítulo 3? Él decía, viene el Mesías, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y va a cortar el Mesías de su reino a todos los que hacen iniquidad y los recogerá en el granero y arderán por fuego mientras que los justos serán entrados en el reino de Dios. Para Juan el Bautista que tenía esta perspectiva profética la venida del Mesías implicaba inmediatamente la llegada consumada del reino de Dios donde los justos iban a reinar para siempre. ¿Pero qué sucedió? Llegó el Mesías y Juan el Bautista acabó en la cárcel porque Herodes lo metió en la cárcel. La cárcel era el último lugar donde Juan el Bautista esperaba estar a la luz de la llegada del Mesías y eso fue lo que provocó la pregunta ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otros? Ahora, déjame hacer una pregunta y ahora pueden responder aquí los que están, quizás los que están de la clase del seminario. Los discípulos del Señor, la mayoría de ellos, fueron primero discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. Así que es muy probable que los discípulos tuvieran exactamente el mismo problema en su cabeza que Juan el Bautista tenía. Entonces, ¿qué hace el Señor? Revelar en Mateo capítulo 13 las parábolas del reino para explicar lo siguiente. Vayan conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Yo sé, mis hermanos, que esta es una larga introducción, pero no quiero ser acusado de que yo no tomé en cuenta y no le di peso a este libro que se publicó, que de hecho me llamó la atención la honestidad con la que Wayne Mayer dice en la página 17 de este libro que los premilenialistas o premilenaristas, como ustedes quieran, no han rebatido en serio este esquema de las dos edades. O sea que él está diciendo yo he venido a hacer lo que mis compañeros premilenialistas no han hecho, que es rebatir este esquema. Así que estamos rebatiendo el mejor libro que se ha escrito hasta ahora en contra del esquema de las dos eras o de los dos siglos. Mateo capítulo 13. Nosotros tenemos en Mateo 13 la parábola del trigo y la cizaña. Y dice, en el versículo 24, le refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ustedes conocen el texto. Voy a ir ahora a la interpretación del Señor. ¿Cómo Cristo interpreta la parábola del trigo y la cizaña? Porque los discípulos otra vez no entendieron. Y ellos le preguntaron, y el Señor le responde lo siguiente. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. Un paréntesis aquí. Yo no sé cuántas veces he oído decir, como dice Jesús, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Pero Jesús no está hablando aquí de la iglesia. Es verdad que en la iglesia hay trigo y hay cizaña, pero eso no tiene nada que ver con esta parábola. Jesús está diciendo que en el mundo, no en la iglesia, hay trigo y hay cizaña. Y dice aquí, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, el fin del siglo, capten eso ahí que lo veremos después, y los cegadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se queme en el fuego, así será en el fin de este siglo. Pero recuerden lo que Juan el Bautista profetizó, viene el Mesías y viene con fuego para quemar la cizaña y Cristo dice sí, pero eso va a ser en el fin del siglo. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír que oiga. Esta parábola tiene un gran problema. ¿Alguno de ustedes captó cuál es el problema de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Por qué es un gran problema? Si ustedes conocen Mateo 13. Bueno, el gran problema de la parábola del trigo y la cizaña es que no tiene ningún problema. Ahora, ¿por qué eso es un problema? Porque en el capítulo 13 el Señor comienza diciendo yo les voy a revelar los misterios del reino de los cielos. ¡Wow! Los misterios. Un misterio es una verdad que no puede ser conocida a menos que alguien me la revele, a menos que Dios la revele. Entonces, Cristo está diciendo les voy a decir un misterio y es que en este mundo hasta que Cristo vuelva habrá gente buena y gente mala. no sé qué tiene eso de misterioso porque eso lo sabemos todos. ¿O no es así? Que en este mundo hay gente buena y hay gente mala. Entonces, ¿por qué Cristo le llama a esto el misterio del reino de los cielos? Bueno, esto es un misterio por el hecho de que el Mesías vino y cuando el Mesías vino inauguró su reino y eso es precisamente lo que Juan no podía entender que a pesar de que el Mesías ya había inaugurado su reino, digamos que ese es el principio del valle, todavía aquí hay trigo y hay cizaña y así será hasta el fin de este siglo. Ellos no podían entender eso. Cristo está revelándole a los discípulos algo que ellos no sabían y es que el reino de Dios iba a venir en dos etapas. Eso es lo que Juan no estaba viendo porque Juan estaba viendo los dos picos uno detrás del otro. El reino de Dios viene en dos etapas, una etapa de siembra que es donde estamos ahora, la palabra está siendo predicada, los inconversos se están convirtiendo al Señor y están siendo entrados en el reino de Cristo que es el que yo entiendo que es el reino milenial que se está produciendo porque Cristo reina ahora y así será hasta la segunda venida ¿cuándo será la ciega y ya nunca más habrá gente buena y mezclada con gente mala en este mundo? Entonces, ese es el misterio. El misterio que los discípulos no entendían y que Cristo no solamente explica en la parábola del trigo y la cizaña sino en todas las parábolas que aparecen en Mateo capítulo 13. Aquí tenemos una mezcla a pesar de que ya el rey vino a pesar de que el rey ya inauguró su reino pero es un reino inaugurado que no ha sido aún consumado. Entonces, meter esa brecha en el Nuevo Testamento es un problema porque no está reconociendo el hecho de que nosotros tenemos una revelación completa que ha cerrado la brecha. Las brechas las tenían los profetas del Antiguo Testamento como dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos pero a ellos se les reveló que era para nosotros que Dios les estaba revelando estas cosas. Es decir que los profetas del Antiguo Testamento no entendieron muchas de las cosas que ellos mismos escribieron. no podían entenderlo porque le faltaban piezas pero nosotros tenemos esas piezas en el Nuevo Testamento. Así que yo creo que los dos grandes problemas del libro de Weymeyer es como decía hace un momento primero insistir en que Apocalipsis 20 es la carta final de Dios con la que él explica todo lo demás. o sea como es el único texto que habla de un reino de mil años él dice nosotros tenemos que interpretar todos los textos acerca del reino a la luz de Apocalipsis 20 y tenemos que introducir el milenio de alguna manera. Si podemos probar que ese milenio espiritualmente ya se está llevando a cabo entonces ese argumento no es válido. Bien habiendo dicho esto vamos ahora a mi esquema de los dos siglos que es lo que yo pienso presentar ahora para poder probar mi punto del milenio del milenio inaugurado no del amilenialismo. Ok como les decía son las 6 y 40 nosotros vamos a detenernos en 15 minutos y vamos a dar un receso pero como les decía mis hermanos nosotros tenemos una estructura muy simple en la escritura y lo voy a probar a través de la terminología de las dos eras la palabra era siglo aión en griego se traduce a veces siglo a veces se traduce era a veces se traduce mundo depende del contexto pero este esquema de las dos eras esa terminología permea todo el Nuevo Testamento y lo vamos a ver brevemente citando algunos textos vista general de esta terminología a cualquiera que digiere alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero así que Cristo está diciendo hay dos eras este siglo y el siglo venidero y el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni aquí ni en el otro dice Lucas 18 30 que no haya alguno que haya dejado padre madre que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna noten como Cristo conecta la vida eterna con el siglo venidero otra vez Marcos que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos y tierras con persecuciones porque este es un siglo malo y en el siglo venidero la vida eterna y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de la luz hay un contraste aquí nosotros somos hijos de la luz no pertenecemos a este siglo aunque vivimos en este siglo entonces respondiendo Jesús le dijo Lucas 20 los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento más los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento porque no pueden ya más morir pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección hay dos características cualitativas completamente diferentes entre este siglo y el siglo venidero yo lo voy a probar en un momento solamente estoy citando estos textos para mostrar que la terminología este siglo y el venidero no es un texto aquí y allá en el Nuevo Testamento es ampliamente enseñado en el Nuevo Testamento no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta si el evangelio está encubierto está encubierto porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el Dios de este siglo donde está el sabio donde está el escriba donde está el disputador de este siglo no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al señor de gloria tres veces aparece allí la expresión este siglo nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados Cristo para que para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y padre Cristo fue sentado a la dieta del padre sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el siglo venidero en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo ahí está la palabra yón siguiendo la corriente de este siglo conforme al príncipe de la potestad del aire a los ricos de este siglo manda que no sean altivos y que deben hacer hacer tesoros para lo porvenir para el siglo venidero que le echen mano de la vida eterna enseñándonos Cristo vino enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente y así mismo dice el autor de Hebreos algunos que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero yo voy a explicar ese texto en un momento solo estoy citando los textos para probar que la terminología este siglo y el venidero permea todo el Nuevo Testamento ok el esquema básico de las dos eras los dos siglos las dos edades este siglo y el venidero juntos abarcan el tiempo incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno es decir no hay lugar aquí para un reino de mil años porque esa terminología este siglo y el venidero abarcan todo el tiempo posible y lo vamos a ver muy fácilmente Mateo 12 32 y Marcos 3 29 y 10 30 que dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero es decir jamás jamás porque este siglo y el venidero es todo el tiempo que hay no existe otro tiempo de paso Wayne Mayer reconoce eso y los premilenialistas porque no hay forma de no reconocerlo pero ellos dicen que hay una forma de introducir el milenio al principio del siglo venidero y luego vamos a ver por qué no se puede introducir ahí en segundo lugar este siglo y el siglo venidero son dos estados cualitativamente distintos de la existencia humana y dos periodos cualitativamente distintos en la historia del mundo y eso lo vemos en el texto de Lucas que acabamos de citar que dice Cristo en este siglo hay casamiento hay muerte hay hombres naturales los justos y los injustos coexisten en el siglo venidero no hay casamiento no hay muerte solo hombres resucitados los hijos de Dios y los impíos están separados por siempre Wayne Mayer dice que hay un y en el texto donde dice este siglo y la resurrección y él dice que es allí donde podemos meter esos mil años es decir él está diciendo viene el siglo venidero pero eso no impide que hayan mil años ahí porque a veces en el Nuevo Testamento ese cai une brechas ahí volvemos al tema de la brecha por eso me tomé el tiempo para probar que en el Nuevo Testamento ya no existen brechas eso existía en el Antiguo Testamento nosotros ya tenemos la revelación completa ahora que es lo que tenemos con ese cai eso es lo que se llama un cai es la palabra y en griego déjame escribirlo aquí para los que saben griego y puedan verlo ese cai es un cai aposicional y eso que significa cuando yo añado una palabra que enriquece el anterior por ejemplo cuando Pablo dice que Cristo ha dado a su iglesia apóstoles evangelistas pastores y maestros no está hablando de dos oficios diferentes pastores y maestros está hablando de un oficio hombres dones que son pastores y maestros eso es un cai aposicional o epexegetico si quieren hacerlo un poco más como se llama esta palabra si quieren ser un poco más pedantes eso es lo que quiero decir o sea ustedes usan la palabra epexegetico y la gente dice wow o sea un poquito más pedante epexegetico la idea es que si Cristo no estuviera aquí hablando conectando este siglo y el venidero la expresión este siglo no tiene ningún sentido es como si Cristo estuviera metiendo introduciendo en el pasaje un elemento que no tiene sentido en la historia una de las cosas que dice Matt Wayne Mayer y de lo que tiene razón es que la carga de este pasaje está en la resurrección de los muertos bien estamos completamente de acuerdo pero aquí Cristo está conectando el siglo venidero con la resurrección y está diciendo cuando llegue el siglo venidero no habrá casamiento no habrá muerte no hay impíos solo hombres resucitados el problema que esto le plantea al premilenarismo es que en el milenio premilenial habrá personas en cuerpos naturales no resucitados que van a tener hijos algunos de esos hijos van a ser inconversos por eso Cristo va a tener que regirlo con vara de hierro y al final va a haber un juicio donde esos impíos van a ser eliminados el problema es que eso no encaja en lo que el Señor está mostrando aquí en Lucas 20 según Lucas 20 este siglo y el venidero son cualitativamente diferentes no hay lugar para un milenio con impíos en cuerpos naturales que van a morir que van a pecar y que se van a rebelar al final contra Cristo en la batalla de Armagedón final lo mismo vemos en las parábolas de Mateo 13 que tenemos el reino inaugurado siembra trigo mezclado hijo del reino con cizaña hijo del malo vivimos en condición natural pero cuando llegue la cosecha el fin de este siglo como le llama Cristo en Mateo 13 solo trigo la cizaña será quemada en el fuego condición glorificada dice que nosotros seremos brillaremos como el sol en el reino de nuestro padre o sea cuando llegue la ciega ya no habrá lugar para un milenio con personas naturales Gracias por ver el video.